Ha tenido una victoria arrolladora, es verdad que lejos de los resultados que había tenido el PP en la Comunidad de Madrid en otras ocasiones, pero es una victoria arrolladora en este contexto y creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, de alguna manera, no solo en esta legislatura, sino en el Gobierno, y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso. Bueno, tanto Rocío Monasterio como yo hemos felicitado personalmente a la señora Isabel Díaz Ayuso. Aún digamos que ha habido un contacto de carácter protocolario y en absoluto consideramos imprescindible una llamada del señor Casado. Nosotros entendemos que ha habido elecciones regionales en Madrid y ahora corresponde a Rocío Monasterio y a Isabel Díaz Ayuso a hablar sobre cómo tendrá que gobernarse Madrid en los próximos dos años. En ese sentido, nosotros no estamos con la espina clavada en el hombro de la moción de censura. No tomamos ninguna represalia ante un Pablo Casado que dijo que no había nada que hacer con Vox. Nosotros hemos seguido siendo responsables y serios en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia, en Madrid, y vamos a seguir siéndolo. Es decir, nosotros no necesitamos una llamada del señor Casado para tomar las decisiones que tenemos que tomar en Madrid y para que Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio hablen. ¡Gracias!